Bueno Agrippino, el asunto se lo puso chiquito, se lo puso complicado, ¿eh? Por el chiquito, por el chiquito, aquí estamos señores, ya de Norte nos permitió que por fin nosotros podamos llegarle a ustedes esta noche con lo prometido. El hombre remeneado de la sierra está con nosotros en vivo y directo desde San José de las Matas para tocarle a toda la gente de su tierra, la gente de Corozo, la gente de Pinalito, la gente del Caimito, el Pinar, el Rubio, señores, todo el que le gusta la música de Agrippino se lo va a gozar esta noche. Gracias al Todopoderoso, a Papá Dios, a que pudimos resolver que la luz nos va a permitir llegar a ustedes y vamos a pedir disculpas porque el saxofonista tenía compromiso, tenía que salir, tuvo que irse, ¿verdad Agrippino? Entonces, como tenía compromiso, imagínense, no podemos hacer nada, había que darle su oportunidad. Él tenía que irse, nos fuimos a cuarteto, pero le vamos a tocar la música que a ustedes les gusta, los merengues de Agrippino, remeneado, y a los que están esperando que Agrippino se encarame, se ven caramá, así que ya lo saben, que yo sé que hay mucha gente que quiere ver a Agrippino encaramado porque el que no lo conoce esta noche, lo va a conocer, el mundo va a disfrutar la presentación en vivo con Agrippino Tavares, el remeneado desde JS Studio, así que Agrippino, esto es suyo, ¡Meta mano! ¡Nos fuimos! ¡Maria Luisa! María Luisa, no se traen noches, ya hace daño, la mala noche, ya hace daño, la mala noche, ¡Ay caramba! ¡Ay, la mala noche! ¡Oy! María Luisa, deja de celar, oye María Luisa, deja de celar, esos celos tuyos, te van a matar, esos celos tuyos, te van a matar, ¡Ay caramba! ¡Te van a matar! ¡Ay caramba! 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 Allí en Puerto Plata, vengo a María Luisa Y eso de quererla, nadie me lo quita Y eso de quererla, nadie me lo quita ¡Ay, cabrón! Nadie me lo quita ¡Ajúntalo! ¡Ay, que ajuste! ¡Alejosla! ¡Alejosla! ¡Ay! ¡Vamos a seguirlo, Agrippino! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ay, las rayas! ¡Alejosla! ¡Alejosla! Eres tan linda, eres tan bella que me canta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solita eternamente Y pienso amarte a ti solita eternamente Eres tan linda, eres tan bella que me canta A ti solita yo te quiero ahora y siempre En ti consagro mi cariño y mi existencia Y pienso amarte a ti solita eternamente Y pienso amarte a ti solita eternamente ¡Alejosla! 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 Antes de casarte Piensa lo primero Antes de casarte Piensa lo primero Tú no sabes más Lo que yo te quiero Tú no sabes más Lo que yo te quiero Ay, lo que yo te quiero Tú no sabes más Bueno, lo que yo te quiero ¡Alejosla! ¡Alejosla! Antes de casarte Pasa por aquí Antes de casarte Pasa por aquí Pa' darte las llaves De tu porredín Pa' darte las llaves De tu porredín Ay, de tu porredín Pa' darte las llaves ¡Ay! Cistura Cistura Ale, cistura Ale, pa' abajo Ale, pa' abajo Riveza, riveza Riveza, tabare Ale, pa' allá Que están viendo allá Ahí, Agrippino Agrippino Ajá Ahora vamos a hablar con la gente ¿Cómo te sientes, Agrippino? Orgulloso y feliz De estar aquí Compartiendo Aquí en este Estudio El estudio De José Rodríguez José Sonido José Sonido José Tejada José Tejada Y ahí ahí Siempre Pa'lante y pa' arriba Ay, ay, ay Como pica esa pollita Riveza Aquí está todo el mundo loco Yo creo que ese tema Te va a tener que hacerlo dos veces Que es la araña con pelo Yo no sé por qué Que ese merengue Es tan, tan sabroso Y solamente usted Lo sabe hacer de esa forma Así que Agrippino Vamos a remangárselo ahora Arrancando Para que se lo gocen Nos fuimos Como dice la vieja Hay una araña con pelo Hay una araña con pelo En la cama de mi casa Ya la vi cuatro patas En cuatro patas Tenía forma de cangrejo Hay una araña con pelo Una araña con pelo En la cama de mi casa Ya la vi cuatro patas En cuatro patas Tenía forma de cangrejo La araña está pa' picar Agárrala por detrás La araña está pa' volver Agárrala por los pies La araña mordió a Gustavo Porque le agarraba el rabo La araña mordió a Pedrito Porque le coge un perrito La araña mordió a Popa Por coge no sé qué cosas Dale cintura, caballo Cintura, cintura Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Tírate, 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 tírate Tírate, tírate Tírate No pica esa bullita Tive esa Tive esa Tive esa Tive esa Cuidado Orejosa Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa Guepa, guepa Hay que ajuste Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una piedra pa' mí A veces la veo subir Haciendo hueca a la gente La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Agárrala por los pies La araña mordió a Gustavo Porque le ganaba el revo La araña mordió a Pedrito Porque le coge un pedrito La araña mordió a Popa Por coger no sé qué cosa Cintura Dale pa' abajo Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Pa' abajo Pa' abajo Es ribesa Ribesa, ribesa Ahí Cuidado 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 José Tejada Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura ¿Sabe cómo le llaman a él? ¿Cómo, cómo? Es cintura chicle ahora. ¿Por qué? Más flojo que una goma. Señores, nadie puede con Agripino ese tema. Por muchos que inventen y quieran con ese tema, nadie inventa con Agripino. Esa araña, ni la vieja feba pudo con Agripino. Esa araña de Agripino ahí. Ay, mi madre. Sí, porque Pepita vieron con ti que o te menea, o te apea, o te menea, o te apea. Fue para aprovechar la vaina. Pero no pudo con Agripino, no se puede. No se puede. No, no, ella anda como con cinco o seis acordeones anda Agripino. Y por si acaso, ella dice que si se rompe uno, coge el otro. O sea, si rompe el otro, coge el otro. ¿Cómo que usted dice? Y si me atacan, ando con otro más. Más de esos. Agripino. Agripino. ¿Y si se rompen todo? Pata, pa' que te tengo. Aprovecho. Aprovecho para enviarle saludos a toda mi gente, todo mi público que me escuchan, nacional e internacional. Los Estados Unidos, para todo ese gran público presente que se encuentra viéndome televidentemente y escuchándome. Para Candela, para mi amigo Luis Gutiérrez, en la ciudad de New York, quien estaremos aquí en la finca el día primero de julio. La hija de Candela. La hija de Candela, te está viendo ahí. Güepa, güepa. Glenny Collado. Para Glenny también, saludito especial para Blanquita, para todo el público que se encuentra allá en los racacielos Nueva York. También para mi primazo, Daniel Gómez, con el merengue se murió mi padre. El becerro también que está ahí mirándote, Agripino, y le manda saludos a Oreja y también a Pimpin Guira y al Polibas. Ese es mi hermano, el becerro, no va a andar bien. El becerro, no va a andar bien. Se murió mi padre, se murió mi abuela. Se murió mi padre, se murió mi abuela. Se me está acabando la familia entera. Se me está acabando la familia entera. La familia entera se me está acabando. Se me está acabando la familia entera. Se me está acabando la familia entera. Se murió mi padre, se murió mi tía. Se murió mi padre, se murió mi tía. Se me está acabando la familia entera. Se me está acabando la familia mía. La familia mía se me está acabando. Se me está acabando la familia entera. Se me está acabando la familia entera. Mi amigo Hilario alegre decía Y mi amigo Hilario alegre decía Gracias a Dios mi padre vive todavía Gracias a Dios mi padre vive todavía Vive todavía, gracias a Dios mi padre Dije José Brincaíto Guepa, guepa, primo Daniel Y los demás que le acompañan Oye Carpa Quisarro Agrippino ¿Cómo que dice el muñeco? Cuando llega a una fiesta Cuando llega a una fiesta ¿Qué es lo que dice el muñeco? Dice que Jote Ahí viene el muñeco Que no se entretiene Pero cuando dice Toma nene Jote Yo quiero hacer una pregunta Agrippino ahora Hágala, hágala Agrippino, ¿cuántos novios tiene? Una sola ¿Y tenía cuántas? Bueno Vamos fiesta Guepa, guepa para Luis Ramón En la planta de Gá de Oaxaca Allá San José de las Matas Luis Ramón Para adelante y para arriba Con esto que dice La gente La gente le está morir La gente le está morir Ya está morir Ya está morir ¿Qué le está morir? uckles Dice Luis Ramón, ay a su parecer Dice Luis Ramón, ay a su parecer Y es que con Yulisa, ay no quiere mujer Y es que con Yulisa, ay no quiere mujer ¿Es verdad? Ay ya tégalo José Pinal, Tocayo Dice Luis Ramón, ay a Martín Alonso Dice Luis Ramón, ay a Martín Alonso Y oigo mi merengue, ay yo me vuelvo loco Y oigo mi merengue, ay yo me vuelvo loco ¿Es verdad? Ay, 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 ay ¡Citura! Ay, 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 ay ¿Cómo le gusta Mary? Allá El cudo y va a estar ¡Ay es que es bobo! ¡Ay, ay, ay! ¡Citura, centura, centura! ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 Yo vivo la vida como me conviene Yo vivo la vida como me conviene Ahí el mundo critica Pero no mantiene Ahí el mundo critica Pero no mantiene Ahí el mundo critica Sin dejada Javier Torres Vallejote Si sigo aquí Vamos a ver romo Juntos por el diablo El que tenga asfalto Que goza y que beba El que tenga asfalto Que goza y que beba Ay, porque uno se muere El dinero queda Ay, porque uno se muere El dinero queda El dinero queda Ay, cuando uno se muere Ay, que tambora llevo Ahí es Gracia Tavares Mira Grifino Juntos por el diablo Juntos por el diablo Juntos por el diablo Por eso es llagoso Mientras vida tenga Por eso es llagoso Mientras vida tenga Ay, cuando uno se muere Es lo que se lleva Ay, cuando uno se muere Es lo que se lleva Cintura Huepa, huepa Ay, que rico Así que me gusta Cintura, cintura Juntos por el diablo Juntos por el diablo Caramba, Raffiloña Yo sé por qué La hija tuya vive Tan feliz Y sonriente ¿Y por qué? Agripino Dice Engracia Tavares Di que Hola Agripino Un saludo Desde Cangre Esa es mi sobrina Por favor Las estrellas brillarán Dedicado para Dino Ajá, sí De ahí Saludo especial Para toditos ellos Mi sobrina Y todos Mi sobrino Que están por allá Todos, todos Y mi sobrina Esos son de los temas Que en típico Lo montó Agripino Un tema muy bonito ese En típico En acordeón Únicamente Yo Y dice así Espérate 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 Vamos ya Dice así Pum Pum Ante la gente El fin es ser feliz Estando sola Te he visto llorar Si tienes pena Dímela Sabí Piensas que en alguien Tiene que confiar Si tienes pena Dímela Sabí Piensas que en alguien Tiene que confiar Como una barca pirata En el mar Que en ningún puerto Se ha querido anclar Uno contigo Se siente feliz Luego te marchas Y no quieres amar Uno contigo Se siente feliz Luego te marchas Y no quieres amar Si después De la tormenta Y el sol Va a Vuelto a brillar Así pasa Esa pena Que pretendes Soñar Así pasa Esa pena Que pretendes Soñar ¡Ay! Si alguien critica Tu forma de ser No les escucha Y no te harán cambiar Eres bonita Eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tiene el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Luz que la envidia quisiera apagar Tiene el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Alza la vista Alza la vista del cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra la noche Más intenso es brillar Mientras más negra la noche Más intenso es brillar ¡Ay! Cintura 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 Más lifting Cintura, cintura, revésa, revésa, cuidado Uepa, uepa, hijo, y todo lo que le gusta este merengue Oye, José Tejada, dile a ella que si va, que no va, no diga que se quede Bueno, señores, está dura la cosa, Agrippino Aquí hay gente, Agrippino, viéndola usted ahora mismo Pero mucha, mucha gente, mire, voy a saludar unos cuantos, nada más para que usted vea Se lo agradezco a todos Ahí anda Mabel Torre, Glenn Nicollado, Manuel Rosario, Rubén Cebu, aquí Dania Cruz Anda Lucía Pichardo, Luisa Checo, Ester Vida Popa Anda Mariluz Peralta, Manuel Rosario, Marisol Payans, Marisposa Vázquez Dani Tineo, el zorro, María García, Andelis Cabral, Irvin Collado Edison de Mueck, Luis Gutiérrez, Joelisa Agramonte, Héctor Torres, David Rodríguez Yai Suriel, Agneris Tavares, Típico Almonte, Victoria Madera Peralta Rodríguez, Dionisio Ascona Isabel Peña de Lobera El tío Isidoro José González Anda por ahí también Joel Madera Anda por ahí también Aris Acosta Déjame ver Rafael Torres Varga, Olga Espinal, Aurelio Gutiérrez, Juan Martín Torres Reyes Anda también por ahí Rafi Esteves, Deisy Torres, Ángela Espinal, Tonito Santana Ay mi madre Anda también por ahí, déjame ver, déjame ver Zori Ascona Nelson González Eubelki García El original Telma Zapata Juan Basilio Conocido y amigo suyo personal Y Telma también, todito, todito de ellos Joelisa Agramonte Teddy García Dice Así mismo es Teddy García, así mismo es Saludando Dice de parte de Henry Balbuena y Teddy García desde Hallington Saludando a Agrippino Eli Esteves también Joacani Tineo Marinus Medina Elinor Vargas Bernardo Espinal Ay mi madre Roberto Espinal Miguel Goyado Alex Calderón ¿Quién más? Déjame ver Ahí está gripe, caramba Ulises Pineda Teresa Tavares Kenia Goris La prima Lisandro Nelson González María Martínez Melisa Checo Reinaldo de Peña Miguel Goyado Erika Ureña Hola Isabel Peña de Loeras Ay Dios Ay caramba La gente de Long Island La gente de New Jersey La gente de Miami La gente de Carolina del Norte Señores Todos los Estados Unidos Completitos Hoy aquí apoyando a Agrippino Gracias, gracias Iris Jaquez Desde New Jersey Vamos a seguir Vamos a seguir compartiendo Señores Wandi Acosta Torres Desde el Bronx Collado Ramón Desde Queens Ay Dios mío Rafael Candela Y Blanquita Y todo Raffi Y Raniel Bien Entonces todos están hoy Compartiendo con Agrippino Tavares El hombre remediado Los que están esperando De nuevo La araña con pelo Eso viene en un ratito Eso viene en un ratito No se desesperen Mientras tanto Vamos a seguir con más Si fuera celoso Te vivía celando Si fuera celoso Te vivía celando Ay ese cuerpecito Que está entusiasmando Ese cuerpecito Que está entusiasmando Le dije a mi nena A mí no me suele Le dije a mi nena Que a mí no me suele Ay que a mí no me gusta Todas las mujeres Que a mí no me gustan Todas las mujeres Isidoro Que le vaya bien Baja los bolis Le dije a mi nena Le dije a mi nena Que a mí no me suele Le dije a mi nena Que a mí no me suele Que a mí no me gustan Todas las mujeres Que a mí no me gustan Todas las mujeres No me gustan Que a mí no me gustan Oye, Lominera, dice que te va Oye, Lominera, dice que te va Ven, dame un abrazo, a ver si es verdad Ven, dame un abrazo, a ver si es verdad Si me lo da, no se va Cintura, cintura Ahí va, se te jala Cuando yo me muera, díganle a Dolores Cuando yo me muera, que díganle a Dolores Que vaya mi tumba, a ponerme flores Que vaya mi tumba, a ponerme flores A ponerme flores, que vaya mi tumba A ponerme flores, que vaya mi tumba Cintura, jale pa' abajo Jale pa' abajo, súbate, súbate, súbate Súbate, chavales, ahí Huepa, huepa Huepa, huepa, como pique esa pollita Agripino Ajá ¿Usted cree que dentro de la posibilidad Se puede tocar el merengue en la silla eléctrica? Sí, en aquel acordeón En aquel acordeón Bien Señores Yo quisiera que ustedes entendieran una cosa Déjame ver, déjame poner esta camarita por aquí Férense Yo quisiera Que ustedes trataran de entender algo Mira que sucede No podemos tocar lunes Un merengue Martes El mismo merengue Miércoles El mismo merengue Jueves Y viernes Todos los días el mismo merengue Yo sé que a ustedes les gusta que le complazcan Y yo trato de que los músicos que vienen aquí Que vienen a tocarle de gratis Que los músicos le complazcan a ustedes Porque cuando yo pido un merengue Y el músico no lo tiene en su repertorio O no lo toca Hay gente que suele ponerse bravo Y lo tira por ahí en el chat Señores, traten de controlarse Ahora, si ustedes creen que yo nunca le he complacido Ustedes lo que tienen que hacer Es seguir buscando más transmisiones Porque en otro lugar de seguro Le están complaciendo más que yo Yo no quiero que se pongan bravos De esa forma Para estarlo tirando por el chat Señores, esto es libre El que no le guste El que no le guste El músico que está tocando No se le toque el merengue Que está acostumbrado a pedirlo Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Por favor, contrólense, señores Y dejen de estar tirando ese veneno Entonces, cuando yo les reclamo Me dicen No, José, eso es chercha Usted sabe que eso es chercha Eso no es chercha Ya lo han hecho varias veces Contrólense, por favor Para que esto pueda perdurar Y podamos seguir Llevándole a ustedes Músicos a diario Suéltenme un poquito La presión Que yo llevo todo Tengo que atender la cámara Tengo que atender la computadora Tengo que atender La consola Los músicos Tengo que llevar todo Y a veces Se me escapa un saludito Y también me caen encima Por favor Traten de controlarse un poquito Vamos a seguir Músicos a diario Músicos a ti Kolbe Músicos a ti Me sé mi mamá en tu silla eléctrica Ya que por tu amor soy un fracasado No quiero vivir tan atormentado Yo quiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado Me sé mi mamá en tu silla eléctrica Ya que por tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Yo quiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado En tu silla eléctrica Mátame acostado En tu silla eléctrica Mátame sentado En tu silla eléctrica Mátame de lado En tu silla eléctrica Electrocutado Eso dicen los fieteros Que la música es sabrosa Eso dicen los fieteros Que la música es sabrosa Como una mujer bonita Míralo bien que se goza Como una mujer bonita Eran los fieteros Es sabrosa Ahí te corre diablo Orejosa Hay un marengue Yo no entiendo el título Para Pumpa O para Mira que pasa señores Cada músico también tiene su repertorio Y tiene sus temas Agrippino tiene unos temas Que la gente se lo baila Y se lo goza Y son de él Y nada más lo toca a él Así que como es para Para Pumpa Para Pumpa O vamos a hacerse para Pumpa Siempre avanzando Tú recuerdas vida mía Cuando estudiábamos juntos Tú recuerdas vida mía Cuando estudiábamos juntos Tú teníamos el escondido Con ese para Pumpa Tú teníamos el escondido Con ese para Pumpa Para Pumpa Para mí Para Pumpa Para mí Para Pumpa Para mí Para Pumpa Para mí Cuando tú y yo no casemos Yo te voy a agradecer Cuando tú y yo no casemos Yo te voy a agradecer Que te de mi para Pumpa Para yo te voy a agradecer Que me de mi para Pumpa Para yo te voy a agradecer Para Pumpa Para mí Para Pumpa Para mí Para Pumpa Para mí Para Pumpa Para mí Y yo mamones comprara, cuanto mamones me diera Si yo pidiera rebaja, cuanto mamones me diera Si yo pidiera rebaja Oye mi amiga Chinina, lo que te voy a cantar Oye mi amiga Chinina, lo que te voy a cantar Este ritmo para Pupa seguro te va a gustar Este ritmo para Pupa seguro te va a gustar Para Pupa para ti, para Pupa para mí Para Pupa para mí, para Pupa para mí Cintura Cintura, tabarra nuevo Cintura, cintura Cintura, cintura Dale para abajo, tabarra Y carámate, Agrippina, carámate Ahí va Si tú vendieras mamones Y yo mamones comprara Si tú vendieras mamones Y yo mamones comprara Cuántos mamones me diera Si yo pidiera rebaja Cuántos mamones me diera Si yo pidiera rebaja ¡Uepa! ¿Cómo cuántos mamones me darías? ¡Ay mamones! ¡Judo a los tabanes! ¡Ay mi madre! Otra cosa Agrippino Dicen que el único músico típico Que toca ranchera es usted Eso dice la gente Yo solamente estoy viendo Lo que la gente está diciendo Así que dicen que el único músico típico Que toca ranchera es usted Y se lo va a demostrar de una vez Señores anda como con ocho acordeones Para que lo sepan Vea Tiene dos por ahí por el mueble Y jaló otro ahora Agrippino si se rompe ese Coge el otro Si se rompe el otro Si se rompe el otro ¡Ay! Señores Toco mi música Donde quiera que voy a tocar Toco alegre No toco pensando en el dinero Sino pensando en todos mis amigos Todas las amistades que van A mi fiesta Gracias a Dios Voy a cumplir 41 años Tocando y sonando ¡Ah bueno! ¡Aclare! ¡Aclare! ¡Aclare bien! Digo que voy a cumplir 41 años ¿Qué edad tiene usted Agrippino? 59 años ¿Seguro? Ah, ya 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 ¿Seguro? Bueno, cuando nació Matusalén Ahora, ahora La esposa suya vive muy alegre Ya 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 ¿Y por qué será? La cédula La maquinita de hacer dinero ¡Aclare bien! Vamos a seguir El filósofo Una canción bien bonita Dice así ¡Ahí! ¡Ahí chavales! ¡Bienvenido! Señores, pido licencia para cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado nadador Andando en el mar pescando, andando en el mar pesqué A una niña de quince años y de ella me enamoré ¡Ahí chavales! ¡Melodía! ¡Ahí cadena! ¡En Nueva York! Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que sabe a piña madura ¡Qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti! Recordando las caricias y los huesos que te di Mi casita anda de luto sin haberme muerto yo Para hallar vestido negro y saber quién se murió Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para llegarle a esta barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que sabe a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré mi amor Aquí terminan los versos del pescado nadador Un merengue, o sea, no un merengue, como una rancherita también Que yo le pedía mucho a usted, los ojitos verdes, una vainilla Ah sí, los ojitos verdes, los ojitos negros Ojitos negros Esa misma, hágame esa Hágame el favor, pero espérese, deme un segundo Agrippino Un segundito, deme Le digo cuando se vaya Vamos allá, vamos allá Música Música Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí No son, pero se parecen a unos que ayer perdí Música Ojitos que se adormecen cuando me miran así No le hace que tengan dueño, que me lo reclame a mí Música Ojitos acertunados, boquita de carne sí Ya me traen apasionado, desde que te conocí Música Música Quisiera decirte quiero, y tú lo comprendes ya Que mi alma se desespera, por saber tu voluntad Música Tú serás mi consentida, la dueña de mi querer Hasta no verte en mis brazos, calmar a mí padecer Música Ojitos acertunados, boquita de carne sí Ya me traen apasionado, desde que te conocí Música Me dice Teddy García que estamos sonando en toda la cuadra en Hallington Completita, una sola estación Todo el mundo disfrutando de la presentación de Agripino Tavares, el remeneado Hay un tema que se llama florecita, ¿verdad que sí? De lo suyo también Sí, pero hacerlo ahorita, para no hacerle mucha... No, oye, no importa, que la gente se lo está pidiendo, la gente suya, lo de allá Vamos arriba A seguir disfrutando de los temas, de los temas que son de Agripino Eso es lo que la gente está conociendo el repertorio de Agripino hoy Y también, detrás de ese tema Le voy a tocar el merengue de la no violencia Hace falta que en el mundo entero Los hombres, caramba Coger otro pensamiento que no sea Es de quitarle la vida a las mujeres Detrás de este tema, le voy a tocar ese tema de la no violencia Dice Dice Florecita miniatura Botoncito de rosal Símbolo de mis amores y de mi felicidad ¡Ajua! También estas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mi tiempo que empezaba a enamorar En mi vida fue un anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros de esos que saben querer Además de negros ojos y mirar a la angelical Tiene labios rojos, rojos de esos que saben besar Dice que tu amor y el mío es no más pura ilusión Dicen que es un disparillo, que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que a querido diva juntar No hay poderes en el mundo que los pueda separar El amor tuyo y el mío los unió el mismo creador Que ni el tiempo ni el olvido podrá apartar nuestro amor Échale malito hombre Vamos entonces con el tema de la no violencia Vamos allá De ahí, de ahí Las mujeres No violencia, no más crímenes Esos son nuestros deberes En el mundo hay una cosa Que debemos valorarla Solo Dios queda la vida Solo Dios se ve quitar Señores de las mujeres Es que venimos a la vida Dios derrame bendiciones A nuestra prenda divina Las mujeres son la estrella divina Las mujeres son la estrella divina Dios la trajo al mundo para alegrar la vida Dios la trajo al mundo para alegrar la vida Que nadie maltrate a una mujer Esas son las cosas que no pueden ser Que un hombre maltrate a una mujer Que un hombre maltrate a una mujer Donde no hay mujeres No hay felicidad Donde no hay mujeres No hay felicidad Lo dice Agrippino Eso si es verdad Donde no hay mujeres No hay felicidad Donde no hay mujeres No hay felicidad Dice un verdad Jote No hay caballero Bueno Viene el momento de repetir la araña con pelo El tema más solicitado Más aclamado Pero antes Vamos a darle la oportunidad De las recomendaciones A nuestra gente Porque ustedes saben que sin ello Imagínense Si entonces Recordándole a los músicos que tienen problemas Los músicos que tienen problemas con su instrumento musical Deben visitar De La Rosa Instrument Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio De La Rosa Instrumento En la calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la parada de Samaná Aquí en Santiago De La Rosa Con el teléfono 809-276-1716 De La Rosa Instrumento Ya lo sabe Talleres Tías Calidad y responsabilidad Todo tipo de ventanas Puertas de metal Tordos Cortinas De baño Ahí puedes encontrar Todo lo que necesitas Para la seguridad De tu negocio Tu apartamento O tu casa Talleres Tías En La Penda La Vega Está nuestro taller Con los teléfonos 809-276-0963 Y 809-878-4556 829-7767 3280 Moreno Siempre esperando por ti Para atenderte Como te lo mereces Ramírez Renta Car Llevándote a tu destino Ramírez Renta Car www.ramiresrentacar.com En la calle José Bojo Antiguo Proyecto Número 20 Reparto Peralta Con los teléfonos 809-247-0716 El celular 809-820-9808 829-213-2220 Y en los Estados Unidos 813-322-3875 Para tu fiesta Recuerda Para tu fiesta Debes visitar Goodies by Cati Regalos y artículos Para fiesta Hace tu cumpleaños Algo especial Algo que te quede bonito De verdad Con arreglos Y todo lo que buscas En la Plaza Mares Boulevard Avenida Genaro Pérez Módulo L3 Villa Olga Santiago Con los teléfonos 809-587-6585 El celular 809-330-8868 Y el 809-982-4462 Ahí están las redes sociales Para que usted pueda observar Los trabajos realizados allí En Goodies by Cati Cati Mary Siempre esperando por usted Para atenderle Como se lo merece El celular Que usted busca Lo puede encontrar En Next Level Atención Todos los Estados Unidos Next Level Tiene el celular Y también te puede reparar Tu computadora 347-223-4530 764 Cenec Avenue Ahí está Next Level Ahí te reparamos Tu computadora O te vendemos El celular Y recuerda Que Carlos Hackez Tiene siempre Toda la semana Un gran especial Para usted Mini Mark Rossi Mini Mark Rossi Aquí en la calle Proyecto Número 14 Reparto Peralta Carnes, verduras Y vegetales Comprueba nuestros precios Todos los tipos de bebidas Nacionales e internacionales Y el más rápido Y eficiente servicio A domicilio En el 809-247-5351 Y el celular 829-680-83 Par de 5 Vía WhatsApp Mini Mark Rossi Atenciones De primera Yo le invito A usted Para que se dé una vuelta En Pasofino Restaurant Un lugar ideal Para usted Compartir con su familia Con sus seres queridos Pasofino Restaurant En la avenida Olímpica La Barranquita Frente a la universidad Ahí está Pasofino Restaurant Visítenos Vierte los 7 días De la semana Desde las 10 de la mañana Vaya con su familia Lleve a los niños Montar caballitos poni Lleve también A su pareja Móntale en una Llego a un caballo De Pasofino En Pasofino Restaurant Agrippino Vamos a seguir entonces Y le vamos a hacer El tema más aclamado Por usted En todas sus fiestas Ya usted lo tocó ahorita Pero vamos a hacer de nuevo Para que la gente Se lo goce Y recordándole A todo el público Que me escucha Y que me está viendo Estaré caliente Caliente El día de San Juan 24 de junio Estaré en Corozo Bar Desde las 8 de la noche Hasta que el judío Bote el luto Pero llegue temprano Para que pueda hallar Mesa y silla Porque si no Afuera se va a quedar En toda la casa En toda la casa Siempre hay una araña Antes eran con pelo Ahora son más chéveres Porque ahora son como En Hyundai Play Ahora no tienen Ni una grama Dice que Ahora son más chéveres Un saludo Hay una araña con pelo Hay una araña con pelo En la cama de mi casa Y ya la vi cuatro patas Y cuatro patas Tenía forma de cangrejo Hay una araña con pelo Una araña con pelo En la cama de mi casa Y yo la vi cuatro patas Y cuatro patas Tenía forma de cangrejo La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Agárrala por los pies La araña mordió a Gustavo Porque le agarra muy raro La araña mordió a Pedrito Porque le coge un pelito La araña mordió a Popa Por coger no sé qué cosa Ay, 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 ay A la cintura, ahí te vale Ají, 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 ají Zaraña inteligente, zaraña inteligente Es una piedra pa' mi A veces la voy a subir, a veces la voy a subir Así es la boca la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, agárrala por los pies La araña mordió a Gustavo, porque le agarra buen relo La araña mordió a Pedrito, porque le coño pelito La araña mordió a Popa, por favor no sé qué cosa Cintura, cintura, jale pa' abajo, jale pa' abajo Tírate, 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 tírate Así que me gusta, sí La gente que lo chica, revésa Revésa, 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 revésa Suéltalo, agripino, suéltalo Hable como el pavo Toma la valla Tírate, 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 t Ay, dale pa' abajo Ay, dale pa' abajo Ay, dale pa' abajo Ay, dale pa' abajo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te cancha el bebé Ay Ave María Bueno Agrippino Bueno Agrippino Ya lo sabe la gente Lo sabe el mundo Todo el mundo sabe que usted es el hombre remineado O sea ya saben por qué que le llaman el remineado La acordeón ¿No está medio cansado la acordeón? No, me tiene miedo ¿Cómo es que le suena cuando se cansa? Ay por favor suélteme por favor ¿Y si se rompe ese? ¿Ese suena de qué? ¿Y si se rompe ese tabare? ¡Coge el otro! ¡Agarre el otro! ¡Coge el otro! ¡Palta para que te tengo! ¡A corren! ¿Usted tiene por ahí el merengue muriendo de amor? ¿O ya usted lo hizo? Buen merengue Buen merengue Para Mariluz Mi amiga Y todo el público presente Para allá y para acá Y dijo Si me siento muriendo de amor Que por ti prendecita dorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Yo tengo una pena, pena de dolor Yo tengo una pena, pena de dolor Solo se me quita con dulce amor Solo se me quita con dulce amor Yo tengo una pena, pena de dolor Yo tengo una pena, pena se me quita Cuando yo no veo, a mi muchachita Cuando yo no veo, a mi muchachita A mi muchachita, cuando yo no veo Chistura Aquí se está tocando merengue Pero merengue de verdad Y el merengue, Anselma, usted lo tiene por ahí Voy a tocarle Ah, también le pidieron a la gente suya de Corozo Digo, homenaje a Corozo Tema suyo Aquí se va a tocar, oye Vamos a... José, le vamos a hacer cuatro temas más Porque tengo compromiso Y dice así Soy nativa de Corozo Tierra de gente muy buena Soy nativa de Corozo Tierra de gente muy buena A donde nació el famoso Y muchas mujeres bellas A donde nació el famoso Y muchas mujeres bellas En Quisca y Alupresol Como en ninguna región Y de toda mi Quisqueya Es Corozo lo mejor Y de toda mi Quisqueya Es Corozo lo mejor Y de toda mi Quisqueya Y de toda mi Quisqueya En los campos de las matas Eso va a acabar igual En los campos de las matas Eso va a acabar igual Hablando de gente buena Eso es lo mejor que hay Hablando de gente buena Eso es lo mejor que hay Y de toda mi Quisqueya Soy nativa de Corozo Tierra de gente muy buena Soy nativa de Corozo Tierra de gente muy buena A donde nació el famoso Y muchas mujeres bellas A donde nació el famoso Y muchas mujeres bellas ¡Uepa! ¡Uepa! Chistura, chistura, jale chistura, jale pa' abajo, jale pa' abajo, ¡shut! ¡Huepa, huepa! ¡Hoy se bebe! ¡Ay, qué humo! ¡Huepa, huepa y felices conas! ¡Mi señora! Bueno, señores, la cosa está buena esta noche, aunque ya son las once de la noche, Agrippino dijo que le quedaban cuatro, quedan tres. Ok, vamos a tratar de seguir complaciendo a nuestra gente, aunque es difícil a veces tratar de complacerlo a todos, es difícil, pero vamos a seguir haciéndole los merengues que la gente está pidiendo. Así es que, Agrippino, seguimos. Ahora viene un merengue mencionando a cada músico, tenemos a Giovanni Tambora, a Hilario Guira. Espérate, 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 Agrippino. ¿A quién es que tú tienes la Tambora? A Giovanni Tambora. ¿Y quién conoce? Pero llaman Herodes. También tenemos... A Hilario Guira. No, 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 tenemos la Tambora, a Orleja Tambora, a Orleja. En la Guira tenemos a Pimpín. Ahora Pimpín. Y el Poli en el bajo. Pimpín la voz. La mujer es una flor Nacida en la primavera La mujer es una flor Nacida en la primavera Como vivieran los hombres Y esa flor no se quisiera Como vivieran los hombres Y esa flor no se quisiera Tú eres más que una flor Nacida en la luz del agua Tú eres más que una flor Nacida en la luz del agua Y por eso yo te llevo En el centro de mi alma Y por eso yo te llevo En el centro de mi alma ¡Voy! 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 Dejariel. ¡Joder! ¡C입니다! Leclas Lo de Cole Este szczegól Suena en el estirio y el salsofón Ay, suena en el estirio y el salsofón Ay, oigan agripino, tocando acordeón 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 una cumbia una cumbia una cumbia ah pues tu toca cumbia tambien es para la vaina vamos arriba seguimos dice Música un conejito sin pelo que no se deja agarrar un conejito sin pelo que no se deja agarrar un conejito sin pelo que no se deja agarrar para gallina y maíz para los pollelarrón para vieja los viejitos para las muchachas yo una vieja me dio un peso que me supo a cucaracha que vieja tan atrevia donde había tanta muchacha la vieja para coser necesita buenos lentes pero para salar las hijas tienen vista suficiente la vieja para coser necesita buenos lentes pero para salar las hijas tienen vista suficiente jovencita pelo bello muy bonita de cintura chico si ves para remedio quítame esta calentura jovencita pelo bello muy bonita de cintura chico si ves para remedio quítame esta calentura oye eso zorro ay 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 oreja no sabes que lo que es muy bonita de isabel de tu boca quiero un beso de tu blusa es un botón De tu cuerpo otra cosa que me llega al corazón De tu boca quiero un beso, de tu blusa un botón De tu cuerpo otra cosa que me llega al corazón Jovencita pelo bello, muy bonita de cintura Si tú sirves pa' remedio, quítame esta calentura Jovencita pelo bello, muy bonita de cintura Si tú sirves pa' remedio, quítame esta calentura Ajajaja Oreja Tuve a la oreja Uepa, uepa, uepa Agrippino, una vez tú decías Cuando te vayas a casar no te cases con un loco ¿Cómo era que tú decías? Casarte con Agrippino No, 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 pero dilo desde el principio Cuando te vayas a casar no te cases con un loco Casarte con Agrippino que te le echamos No hay todo malo que te mandan Pero ya Pero ya me casé Pero hágalo, hágalo ese Hay rebus, hay rebus, si lo haces Hay por qué No No, no, porque esa música que pasa Cintura, 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 cintura Fiesta Cuando te vayas a casar no te cases con un loco Y te le echas mano Tómalo que te mandan Tómalo Tómalo que te mandan Tómalo que te mandan Cuando te vayas a casar no te cases con un loco Casarte con Agrippino que te le echas mano Hay pico de la capital Al pico de la capital Al pico de la capital Eso ¡Eso! ¡Ay, José Lejana! ¡Vaya gato! ¡Vaya gato! Una vieja se montó encima de una bicicleta Y de lejos se le vio que se le movió una cosa Que se le Que se le movió la oreja Que se le Que se le movió la oreja Cuando te vayas a casar no te cases con un loco Casarte con Agrippino que te le echas mano Y tómalo que te mandan Tómalo 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 Cuando te vayas a casar no te cases con un amigo Casarte conmigo Que te le echas mano Hay pico de la capital Al pico de la capital Al pico de la capital Como tú quieras Y como que tú le dices Agrippino Que me la pegue pero que no me dejes Que me la pegue pero que no me dejes Que me la pegue pero que no me deje, que me la pegue pero que no me deje Señoras para que no se equivoquen en pantalla, ahí donde dice Agripino Tavares el Remeneado Está el número de teléfono para contrataciones 809-235-6792 y el 829-763-2758 Así que ya lo saben Recuerde que cuando usted quiere buscar música buena, visite la página VIP TipicosVIP.com donde usted puede encontrar todo lo del momento TipicosVIP.com, ya lo sabe Seguimos Y dice En la barra mare, allá hay matancitas En la barra mare, allá hay matancitas Te roban los cuartos, a la tinajita Te roban los cuartos, a la tinajita Para ti, a la tinajita Te roban los cuartos Ella suena bien, sí, yo no sé Ella suena bien, sí, yo no sé Que me interesa Porque llevo niña Es que me interesa Trátenme la nena Con delicadeza Trátenme la nena Con delicadeza Con delicadeza Trátenme la nena Prátenme la nena Para ti, a la tinajita Trátenme la nena Trátenme la nena En la barra mare, allá hay matancitas Trátenme la nena Trátenme la nena ¡Gracias! 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 Director soy yo ¡Pimpi! Vamos arriba, Pimpa Vamos a tocar con Amor Yo dije así dice así ¡Un! ¡Dao! Vamos arriba, vamos arriba ahora sí, ya, ya lo cogió dice, dijo ahí le va Un ¡Dao! Y si que hay un peluchito por allá por semana Y si que hay un peluchito por allá por semana Tiene los pelitos negros, la boquita colorada Tiene los pelitos negros, la boquita colorada La boquita colorada La boquita colorada El peluchito que digo yo lo quiero conocer El peluchito que digo yo lo quiero conocer Yo daría cinco mil pesos si me lo dejara ver Yo daría cinco mil pesos si me lo dejara ver Yo daría cinco mil pesos si me lo dejara ver El peluchito que digo eso es lo mejor que hay El peluchito que digo eso es lo mejor que hay A usted lo ponía a reír, también lo ponía a gozar A usted lo ponía a reír, también lo ponía a gozar Esperí un poquito a parar Como la cosa Si usted quiere encontrar donde está el peluchito Si usted quiere encontrar donde está el peluchito Usted no lo busque alto, ni lo busque muy bajito Usted no lo busque alto, ni lo busque muy bajito Oye Tata López El peluchito La gente quiere un mambo Mambo le estamos dando La gente quería un mambo, mambo le estamos dando Con este nuevo ritmo, que le estamos tocando Con este nuevo ritmo, que le estamos tocando Para papi, 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 que le estamos tocando Que le estamos tocando Para papi, papi, papi ¡Marejosa! ¡Claro que sí, ya hay Shuriel, Dios mediante! Señores, gracias, bye bye El domingo, a los que siguen la noche de karaoke Desde el Samán, ahí estaremos Y el lunes, Dios mediante, siete de la noche Aquí nos vemos con Nixon Román